Que sea una oración en esta noche Sabes lo bueno, lo malo, también, también lo malo Él lo recibe Tus errores, tus dificultades, tus limitaciones, Él también las recibe No te preocupes que Él también las recibe Extendió su mano allá hasta lo más profundo Y con brazos de amor, con cuerdas de gran amor A lo profundo fue Jesús Y nos ha colocado en lugares altos y celestiales Por su amor, por su amor No lo hay muchachos, no lo hay, no lo hay, es una verdad Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que es Oh, es el lugar De mi seguridad Donde nadie Ni nada Ni tu pasado Ni tu pasado Ni tus errores Ni tu presente Ni lo que sientas más peso en el mundo Nada de eso puede traspasar este amor tan grande, tan glorioso Este amor a precio de sangre que tuvo ahí para con nosotros Por eso Por eso mi adoración es sincera No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y allí Permaneceré Yo postrado A tus pies Y allí Permaneceré A los pies De tu corazón Genuinamente Para Él En esta noche Y allí Permaneceré Postrado A tus pies Y allí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo A tus pies Arde mi corazón Que sea una oración En esta noche A tus pies Entrego lo que Sabes lo bueno Lo malo También También lo malo Él lo recibe Tus errores Tus dificultades Tus limitaciones Él también las recibe No te preocupes Que Él también Las recibe Donde nadie Me puede señalar Extendió su mano Allá hasta lo más profundo Me perdonaste Y con brazos de amor Con cuerdas De gran amor A lo profundo Fue Jesús Y nos ha colocado En lugares altos Y celestiales Por su amor Por su amor No hay lugar Más alto Más grande No lo hay muchachos No lo hay No lo hay Es una verdad Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que es tú Oh, es el lugar Oh, es el lugar De mi seguridad Donde nadie Ni nada Me puede señalar Ni tu pasado Ni tus errores Ni tu presente No me perdonaste Ni lo que sientas Más peso en el mundo No me perdonaste En tu presente Nada de eso Puede traspasar Este amor tan grande Tan glorioso Este amor A precio de sangre Que tú vuelvas Con nosotros Por eso Mi adoración Es sincera Es genuina Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Más grande Que estar a tus pies Más grande Más grande Más grande Nuevamente que salga de tu corazón Genuinamente para Él en esta noche Y allí permaneceré Bastado a tus pies Y allí permaneceré A los pies de Cristo Una última vez más le vas a decir al Señor Que se escuche tu voz iglesia No existen oraciones silenciosas Ni mucho menos alabanzas que nos escuchen Cuando la iglesia canta Los ángeles incluso callan Porque sube como los gratos Esa adoración ante nuestro Dios No hay lugar más alto Ni más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto